La colonia Santa Bárbara es poseedora de un jardín lleno de historia. Se encuentra en la esquina de la avenida 2 Oriente y la 32 Norte. De una manera acogedora, el jardín, Santa Bárbara permanece en silencio y la sombra de sus árboles que contrastan con el verde de sus hojas y los coloridos tonos de las casas aledañas, rosas y lilas que favorecen aún más la estancia en este lugar. Sus calles y muro empedrados, además de bancas y escalones, son testigos de miles de historias desde su construcción en 1968 y alrededor de 1902, la calle era nombrada como Calzada de Santa Bárbara o el Antiguo Camino de Cuautinchan, pero hoy luce con macetones que le permite una vista alegre. Sus pasillos conectan con una fuente central, elaborada con cemento, que luce en excelentes condiciones. Llama la atención la tranquilidad de esta parte con la que cuenta con juegos y columpios que recibe a las nuevas generaciones y que son acompañadas por sus abuelos para tener un momento de diversión. Sin duda, el oriente de la ciudad conserva un rincón privilegiado, cuya sombra ataja durante los días más calurosos, conserva las viejas memorias y los sueños de los más jóvenes. Con información de Andrea Casco, CET Noticias.